Buenos días gente, bienvenido nuevamente a nuestros vídeos. Hola Mirenos hoy, miren esa ropa. Estamos listos para otra expedición. Hoy vamos a salir un poco de la ciudad. Nos encontramos en Gordon Bay, a nuestras espaldas está Faze Bay. Que es la Falsa Bahía. Bueno, hoy vamos en busca de uno de los animales más grandes del mundo. Esperemos tener suerte y encontrarlo. Así que acompáñenos. La prioridad generalmente la tiene el mono, ¿no? No sólo el peatón. Uy, cuidado. Bueno, llegamos a nuestro destino, como le dijimos, vinimos a ver el animal, como diríamos el animal más grande del mundo, uno de los animales más grandes del mundo, nos encontramos, salimos de Cape Town, más o menos aproximadamente a dos horas de Cape Town, se encuentra la ciudad de Hermanus, que es una de las ciudades donde, o sea, hay toda una ruta de avistamientos de ballena, y esta es una de las ciudades principales, ya que de su centro se pueden avistar ballenas. Acá de fondo tenemos una, no sé, ¿qué dirán ustedes? ¿De tamaño natural? Será, debe ser una imitación de un tamaño real. Tenemos también un museo de las ballenas, del otro lado. Acá tenemos el museo de la ballena, de las ballenas. Y la vista de una ciudad muy pintoresca, con las montañas, el mar, y bueno, vamos a ver si podemos ver una ballena hoy. Bueno, en el Waterford Hermanus también podemos encontrar un mercado, donde podemos encontrar productos artesanales, sudafricanos. Los artesanos acá trabajan mucho con lo autóctono, por supuesto, todo lo referente a África. Hacen mucho con cuero, con madera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, y como le dijimos antes, esta ciudad es una de las predilectas para hacer avistamiento de ballenas. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos parados sobre la costa y dice ser que estamos parados sobre piedras que fueron depositadas hace 510 millones de años atrás. Y los cambios que ven en... ¿Cómo serían los...? Las capas que van teniendo las piedras. Se ven claramente las capas de piedra que se fueron formando a través de estos millones, al paso de estos millones de años y fueron quedando los acantilados. ¡Suscríbete! 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 Desde acá de este acantilado. Desde acá de este acantilado. Desde acá de este acantilado, se los alcanza a ver abajo. Después voy a buscar alguna foto a ver si se la puedo poner. Pero miren... ¡Qué bonita ciudad! ¡Muy tranquila! ¿Aprecian los años de las construcciones? 1874, 1008 y tanto. Bueno, después de haber recorrido la costa y mirado hacia el mar y buscar y buscar y buscar la ballena, que no la encontramos, nos vinimos a Fabio's Café a disfrutar un hermoso café. Es un restaurante italiano, muy bien ambientado. No sabemos de qué año es, ¿no? No, no sabemos de qué año, pero tiene cosas muy típicas italianas, por ejemplo, Osobuco en Polenta, que en otro restaurante acá en Sudáfrica no se consigue eso. Así que tiene platos muy auténticos, muy rico café y bien ambientado al estilo italiano. Y en este momento estábamos esperando que lleguen afuera y aparecieron las ballenas. Se trata de una mamá con su cría, que se ve que viene... no sé si la prenderán a nadar acá. No sé si pueden apreciar que están como a unos 300 metros adentro del mar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una buena toma. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pudimos. Gracias a Dios y a las ballenas verlas. Vimos algunas saltando. Andaban un montón. Una madre con su cría. Así que estuvo muy lindo. No sé si se podría apreciar en el video, pero bueno, tenemos unas buenas tomas con la cámara. O sea que vamos a tener unas lindas fotos que se las vamos a pasar también con el video. Bueno, muchísimas gracias por ver este video y le mandamos un abrazo grande a todos. Chau. Adiós. Hasta la próxima. No olviden de suscribirse. Gracias. 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 Gracias.